Bueno, muy rápidamente cómo hacer que la aplicación del clima nos indique cuando va a haber lluvia, algo que no se podía hacer, pero ya se puede hacer. Así que ingresan por la aplicación del clima y luego bajan aquí en donde están las rayitas de abajo, las tres rayitas, y luego suben aquí en los tres punticos y van a las opciones de notificaciones y aquí van a activar. La primera vez que ingresen aquí les va a pedir permisos y cuando les pida permisos de notificaciones deben seleccionar siempre, siempre, siempre. Y aquí podemos activar ubicación actual, indicarme o darme notificaciones cuando el clima sea extremo y cuando vaya a haber lluvia o precipitaciones en la próxima hora. De esa forma sabremos antes de irnos a mojar y le damos listos y ya tendremos unas notificaciones cuando vaya a comenzar a llover. Si no sabían este tipo de truco, suscríbanse al canal, coméntenlo, escríbanlo, díganme si no lo sabía y si el video os fue útil. Les escriba cualquier cosa, hola, like, me gustó, manito arriba, manito arriba, clic clic, suscríbete y muchas gracias y gracias, gracias, suscríbete. Bueno, muy rápidamente cómo activar el tocar dos veces en la parte de atrás donde está la manzanita para activar el flash y tocar dos veces para, bueno, tocar dos veces para desactivar el flash. Ya ustedes verán cómo lo activan tocando dos o tres veces, cruciarse en la siguiente forma y uno muy importante es suscribirse al canal, comentar si este video les es útil, dándole un mega like y un agradecimiento, hombre. Así que ingresan aquí por las opciones de configuración y luego van a ingresar por la opción de accesibilidad y luego por la opción de tocar, hagamos aquí un pequeño zoom, tocar y luego bajan completamente y por defecto esto va a estar desactivado. Y yo lo activé aquí en la parte de atrás para mostrarles, así que donde dice dos veces, ya sea dos veces o tres veces, ustedes ingresan por la primera opción y buscan la opción ya sea linterna, cámara o lo que ustedes quieran hacer o activar. Y así fácil y sencillo, básicamente activan esa función, tocar dos veces para activar su linterna, comenten ustedes que quieren realmente activar, like, 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 suscríbete y es completamente gratis dejar un comentario si el video les fue útil y una suscripción y un mega like y gracias. Bueno, a ustedes les pasa que cuando intentan hacer una grabación de pantalla como la siguiente, activemos el audio y démosle play y no graba el audio, la razón es la siguiente y ya les voy a mostrar porque aquí grabé pantalla, estaba hablando pero no sonó nada. Cuando van a grabar la pantalla en video, ustedes presionan este botoncito que está aquí, pero por defecto el micrófono está desactivado, para activar el micrófono deben dejar presionado sobre este botón y luego darle aquí donde dice micrófono desactivado, dale micrófono activado. Y ahí sí, ya la próxima vez, cuando ustedes le presionen sobre este botoncito, ya les estará grabando lo que es el audio como tal, ahí tiene que estar grabando audio, me muevo por un lado, me muevo para el otro, me muevo para el otro, que tengamos la grabación, detener la grabación. Me ingreso, a ver, active el micrófono. Ahí tiene que estar grabando audio, así que me muevo por un lado. Ahorita sí, por eso es que no les grababa el audio cuando grababan la pantalla. Suscríbanse al canal si el video fue útil, denle manito arriba, me pueden agradecer completamente gratis con el dedito hacia arriba y dejando un comentario y compartiendo el video. Hasta la próxima, like, like, like y muchas gracias. Bueno, tip de fotografía para nomatos, supongamos que ustedes ya saben cómo realizar una fotografía en ráfaga en su celular, ¿cómo hacemos para seleccionar la foto ideal o mejor que nos quedó de esas fotografías? Pues se hace la siguiente forma, primero que todo, para identificar que un grupo de fotos es ráfaga, no sé si alcanzan a ver como estos cositos que están aquí en la parte de arriba. Si seleccionamos, ahora cómo hacemos para seleccionar entre los, aquí dice, ráfaga de 49 fotos, ¿cómo hacemos para seleccionar la que mejor quedó? Pues aquí en la parte de abajo dice seleccionar. Por ejemplo, en una fotografía común y corriente, si yo tomo una fotografía, listo, y me voy a la galería, me devuelvo, que sería esta. Aquí, miren que cuando yo la selecciono no aparece, no aparece, sino información, pero en esta otra ya aparece la opción de seleccionar. Así que aquí podemos ver todas las fotografías y escoger cuál quedó mejor. ¿Esto para qué? Para poder seleccionar la foto en la cual todos quedaron con los ojitos abiertos. Suscríbanse al canal si no lo sabían, denle manito arriba y muchas gracias. Bueno, tipo truco de cómo poner una alarma para aquellos que no sepan cómo hacerlo de manera profesional, muy seguramente todo el mundo lo va a hacer de la forma típica, que es ingresar aquí a su reloj. Luego en la parte de abajo donde dice alarma, dale en la tecla más. Y mucha gente lo que hace es ponerse a deslizar para arriba y para abajo y buscar la hora para que se voltee de AM a PM. Eso es más demorado. Lo que se debe hacer es presionamos sobre el 9 y listo. Por ejemplo, 6, 0, 0, 9 o 12, 80. Pues que 12, 80, 12, 30. Escribimos en la parte de abajo y seleccionamos AM o PM y le damos guardar. Esa es la forma profesional de activar la alarma. Obviamente la alarma tiene muchas otras opciones en la parte de abajo, pero yo quería que básicamente aprendieran de que no hay necesidad de estar deslizando. Simplemente presionamos aquí y escogemos por ejemplo 4, 30, PM y listo. Fácil y sencillo. Suscríbanse en el canal, like, like, like y comenten si lo hacían de la forma de que les acabo de enseñar. Y muchas gracias. Bueno, la siguiente configuración les va a permitir ahorrar un poco de batería, que es básicamente por defecto. Viene activando la opción de levantar para activarse la pantalla. ¿Cómo desactivamos este levantar para activar la pantalla? ¿Y por qué les digo de que básicamente les ayudará a ahorrar batería? Porque a veces la pantalla se activa o de pronto medio movemos el teléfono de un lado para otro y se activa la pantalla. O hay muchas razones por las cuales esto hará que la pantalla se esté activando solita. Y he visto mucha gente de teléfonos iPhone con la pantalla activada. Yo siempre me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y es básicamente esta opción que mantiene la pantalla activada. Así que para desactivar esto van a ingresar aquí a lo que es pantalla y brillo. Y luego van a bajar aquí donde dice levantar para reactivar. Y no desactivan, redesactivenlo, desactivenlo. En especial las mujeres que mantienen el teléfono en el bolso. Cada vez que su bolso se mueva, su teléfono se mueve. Básicamente se está activando su pantalla y eso va a estar consumiendo energía, batería en su teléfono. Suscríbanse al canal y comenten si este video fue útil. Y verán que van a ahorrar alguito de batería. Yo se los prometo. Hasta la próxima. Like, like, like y muchas gracias. Bueno, si a ustedes a su teléfono les dejó de sonar las notificaciones o las llamadas. Es muy posible que alguien les haya jugado una broma con su teléfono. Aprovechando y sabiendo que ustedes son novatos con esos teléfonos iPhone. Aquí en la parte izquierda. Vamos a ver si puedo enfocarlo bien. Aquí hay dos botones que son los del volumen hacia arriba, hacia abajo. Y luego hay una palanquita. Esta palanquita, si ustedes las mueven hacia afuera, van a ver de que se pone como en rojo. Básicamente esa es la forma de silenciar rápidamente un teléfono iPhone. Ninguna notificación va a entrar o va a sonar. Alguien podría haberles movido esto o ustedes mismos haber puesto el teléfono en silencio y se les olvidó. Que es por esta opción. Y podrían quedarse ustedes locos buscando la opción en su celular para volver a activar las notificaciones. Pero es básicamente porque alguien les movió esto o ustedes lo activaron y se les olvidó. Así que lo vuelven a mover de tal forma que no se vea la cosita roja. Y listo. Ya sus notificaciones estarán sonando normalmente es un teléfono. Suscríbete al canal si no lo sabías. Like, like, like y muchas gracias. Bueno, otra opción de configuración que tenemos para nuestra pantalla. Ingresamos por aquí por configuración. Luego por brillo y pantalla. Pantalla y brillo se llama TrueDone. Por defecto viene activado. Lo voy a desactivar y miren, no sé si ustedes de pronto alcanzan a apreciar el cambio en la pantalla. Lo que hace TrueDone es adaptar automáticamente la pantalla según las condiciones de luz ambiental a las cuales nosotros estemos. Así que si de pronto estamos en un lugar muy asoleado, él va a cambiar lo que es la temperatura. Y nosotros, voy a volverlo a cambiar para que ustedes miren a ver si pueden notar el cambio en la pantalla. Ahí se está poniendo un poco más caliente, más cálida la pantalla. ¿Qué hace esto? Pues básicamente ayuda a relajar nuestra vista. Pero si nosotros vamos a trabajar en edición de fotografía en el teléfono, lo mejor es mantenerlo desactivado para poder ver los colores reales en el momento que tiene la fotografía. O si no, estaremos viendo una modificación que se da en función del lugar y las condiciones de luz en las cuales nosotros estemos. Así que comenten si sabían acerca de esta opción de TrueDone que deben ajustar en su teléfono en función de cómo lo utilicen. Suscríbanse en el canal, like, like, like y muchas gracias. Bueno, muy fácil y muy sencillo cómo activar o desactivar las redes de datos en su iPhone 13 o 14 o superior o inferiores o similares. Muy fácil y muy sencillo. Uno, la forma más fácil es básicamente deslizándonos aquí e ingresando aquí al panel de control y desactivamos esto aquí así. O si no, vamos a activarlo nuevamente o dejémoslo así activado. Y salgámonos, salgámonos, salgámonos. Ingresemos aquí por las opciones de configuración y ajustes. Y luego aquí por la opción de red celular y aquí en la parte de arriba ya nos queda más claro que realmente estamos desactivando únicamente los datos. ¿Por qué? Porque podemos ver las rayitas, esas tres rayitas que están aquí o dos rayitas activadas. Básicamente es que tenemos conexión de teléfono. Es decir, nos puede ingresar llamadas pero no estamos consumiendo los datos. Si lo activamos, listo, ya podremos utilizar los datos de esa señal de teléfono. Una cosa es la entrada y salida de llamadas y otra cosa es los datos de nuestro celular. Aquí también los podemos activar y desactivar. Denle manito arriba si no sabían suscribirse al canal. Es totalmente gratis suscribirte y si el video fue útil déjame un mega comentario que así me ayudarás mucho para hacer más videitos. Y hasta la próxima. Dic te like y muchas gracias. Bueno, muy fácil y muy sencillo cómo bloquear a una persona molesta que nos envía mensajes de manera recurrente. Nos está hostigando, nos está haciendo bullying. ¿Cómo vamos a bloquear a esta persona tan molesta? Muy fácil y muy sencillo. Primero se suscriben al canal si el video les es útil. Le dan manito arriba y vamos a cerrar estas notificaciones. Ingresamos a nuestro WhatsApp. Así que en apagar debajo tenemos estados, llamadas, comunidades, los chats de esta persona que me mandó nueve mensajes. Y lo ingresamos aquí por la opción de configuración. Y luego ingresamos por la opción de privacidad. Y aquí donde dice bloqueados es donde vamos a bloquear a esta persona. Pueden ver que no hay ninguna persona bloqueada. Le damos aquí y luego le damos en la opción que aparece aquí que dice añadir. En este caso lo estoy tapando porque va a aparecer mi número ahí. Le damos añadir. Buscamos en nuestra lista de contactos. Listo. Lo seleccionamos y ahí quedó bloqueado. Y cuando nos devolvamos ya pueden ver que ya aparece un contacto que fue el que acabé de bloquear. Y ya esta persona ya dejará de mandarme mensajes de manera hostigosa. Suscríbanse al canal. Díganme si les sirvió el video. Hasta la próxima. Like, like, like. Y muy muchas gracias.